Cápsula informativa, la información estatal, regional, y municipal más relevante. Iniciamos. Feria Zacapuáxla dos mil diecinueve, dos de mayo, nueve de la noche en concierto. Ángeles Azules Sinfónico. Invitados, Jair y Leonardo de Lozano. Entrada ciento cincuenta general, gradas numeradas trescientos, oro cuatrocientos, gradas ruedo cuatrocientos cincuenta, y platino quinientos. Dos de mayo, nueve de la noche en concierto. Ángeles Azules Sinfónico. ¡Qué esperamos en Plaza Batallón con los mejores eventos! ¡O faltes! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. En el horario, como siempre, en el horario que reproduzcan el EMPLAY a estos trabajos que realizamos para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy toca la cápsula informativa FER, federal, estatal y regional, en la plataforma de Producciones Cabrera. Le doy la más cordial de la bienvenida, no sin antes iniciar esta cápsula informativa, sino agradecer a todos los grandes amigos que nos han estado apoyando, pues bueno, para que todo esto salga, salga adelante y salga y se oiga de lo mejor. Me refiero a Erick Martínez, allá en Tezutlán. Un saludo, un gran abrazo, un amigo que nos ha estado apoyando de una u otra manera. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que nos has brindado. Y bueno, posteriormente también a Solé, Fusionando Sabores, quien pues bueno, Julieta, Julieta Lemini, ella es la conductora de este nuevo programa que ya lleva tres programas y pues bueno, todavía faltan muchísimos más para que pues bueno, ustedes conozcan lo que es la comida tradicional, regional, pues con un sabor diferente, con un toque distinto a los que ya estamos acostumbrados. Por supuesto también a Hortencia Vázquez, quien ella estará y está realizando el programa de Ni Sol Ni Luna, pues bueno, donde estará dando a conocer parte del grupo La Marca. Obviamente muchos lo conocen, muchos no, pero por eso precisamente se nos ocurrió la idea de invitarla y por supuesto conocer de ellos y de otros grupos más que bueno, algunos crecieron con esta música, quienes recordarán estos temas y algunos más y bueno, por ahí también les tendremos otra sorpresa más que se estará uniendo con nosotros, que bueno, en su momento estuvimos trabajando con ella aquí en una televisora cuando estuvo Luis David Torres de gerente general. Ahora recuerden que ya Canal 21 ya está en manos de otros que ya son nueva administración en el Canal 21, ahora ya es radio, televisión irreverente, pues bueno, donde pues bueno, también les mando un cordial y afectuoso saludo a ellos y a todo el equipo que ahorita en la actualidad, Canal 21 conforma su servidor, pues bueno, ya está independiente, recuérdenlo muy bien, es Producciones Cabrera, pero pues sí, pues mucha gente todavía no sigue reconociendo por el veintiúnico. Recuerden, nada que ver ya con Canal 21, es muy independiente, Producciones Cabrera y Canal, Canal 21. Bueno, pues un saludo a ellos y por supuesto también a otro, otra televisora más que se encuentra aquí en Cuetzalán que es Hola, Hola TV, Hola Cuetzalán, un saludo también a nuestro amigo Cuetzalán TV, a nuestro amigo Oscar, Oscar González, un saludo y un fuerte abrazo a todo tu equipo que colabora ahí en ese canal. Y bueno, recambiando radicalmente de tema, nosotros fuimos a buscar la información, la que nos corresponde para todos y cada uno de ustedes y pues bueno, aquí en Cuetzalán hicimos una transmisión, una transmisión del Ultra Trail que se llevó aquí en Cuetzalán que bueno, afortunadamente fue un evento de los muchos que se han hecho, de los buenos, pocos. Estuvimos en puntos estratégicos de donde estuvieron pasando los corredores, uno de ellos fue en Yohualichan donde pues bueno, cruzaron parte de la zona arqueológica y ahí el presidente auxiliar de Yohualichan los estuvo esperando pues con el incienso y los empezó a asahumar para que pues bueno, pudieran entrar a las ruinas purificados. Vamos a escuchar parte de lo que el presidente nos platica. Jaime Hernández Arroyo, presidente auxiliar aquí de esta Junta Auxiliar de Yohualichan. Y como hemos dicho siempre que vamos a trabajar en conjunto con todas las personas que vengan a buscar la Junta Auxiliar y sobre todo si nos piden apoyo para así en eventos especiales, ya sea de acá o del municipio pues siempre se trabajará de una manera coordinada y primeramente Dios, sí estamos aquí esperando a la gente que nos viene visitando. Pues entre todos nos estamos cooperando, realmente no hay un gasto fuerte pero sí la gente sí está participando al respecto como sobre todo para guiar a la gente que nos viene a visitar. Pues sí, la gente pues está muy contentos y estamos muy agradecidos que viene gente de otros estados y sobre todo pues que tenemos visitas de muchos lados. Pues sí, eso nos ayuda mucho para que así uno de ellos que viene a filmar o vaya a conocer al rato ya nos trae otros 10 gentes o 5 y así se va extendiendo esto. Estamos muy agradecidos y toda la ciudadanía de acá igual lo estamos recibiendo con todo gusto y cuando guste, esta es su casa. No, hasta el momento no, estamos en el proceso de eso, de eso pues lo hemos platicado para ver más adelante, pues la verdad llevamos muy poco en esta administración pero poco a poco ya por ahí vamos viendo al respecto de lo que ustedes mencionaron. ¡Feria Zacapuax la dos mil diecinueve! Cinco de mayo, baile de feria, ocho de la noche con Raymix Alicia Villarreal Y te aprovechas porque sabes que te quiero Te quedo grande en la yegua Y Techi y su grupo Aroma Díganle que sigo enamorada, cuéntele Amor de tres Es una mala relación Entrada general ciento cincuenta Ruego doscientos cincuenta Mesa VIP para cuatro personas mil quinientos Tienes que estar ahí, que nadie te lo cuente Te esperamos en Plaza Batallón con los mejores eventos ¡No faltes! ¿Estás buscando un ambiente familiar? Café, la puerta de la sierra, debes visitar Ponemos a tu disposición Deliciosos desayunos Una gran variedad de cafés Los más ricos bocadillos Suculentos y originales Quesos de cabra La mejor longaniza ahumada de la región Los mejores licores Tradicionales artesanías Y paletas heladas Con un agradable ambiente familiar todos los días Te esperamos en kilómetro número dos Carretera Intercerrana San José, Buenavista Zaragoza, Puebla Recuerda que lo más rico Agradable y tradicional En la puerta de la sierra Lo vas a encontrar Te esperamos Te esperamos Pues ahí está lo que nos platica El presidente auxiliar de Yohualichan Pues de esta derrama económica también Que viene a generar este evento Este tipo de eventos masivos Bueno, también estuvimos presentes Y les mostramos en su momento Lo que los Rucobikers en su tercer aniversario también Pues bueno, hicieron su labor Y fue un evento con causa Cambiando radicalmente de tema Ya iniciando Semana Santa Pues ya los eventos se empezaron a proyectar Uno de ellos fue de un torneo de karate Que se llevó aquí en Quetzalán Tuvimos la entrevista en vivo Quien estuvo al frente de todos estos trabajos Pero bueno, vamos a ver parte de como se llevó a cabo Esta participación ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento! Muchas felicidades a Camilo Que obtuvo el tercer lugar Y el cojate El segundo lugar es para Carlos Alberto Rojas ¡Woooh! ¡El primero! ¡Másale con ganas! ¡Másale con ganas! El maestro Villagrana ¡Muchísima! ¡Muchísima! Del hoyo de Quetzalas ¡Muchísima! Está sonriente Simestre ¿Qué te ganó? ¿Cómo estás ahí? ¡Muchísima! 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 Mateo Ignacio ¡Bravo! 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 El campeón de esta categoría es para Alan Yair, Mateo Ignacio Hotel Pozo Viejo Hotel Campestre Restaurant y Spa Armonía y descanso en un solo lugar En el hotel contamos con 7 habitaciones sencillas 2 juniors, 3 dobles, 4 familiares Una fric con cama sin site Con chimenea y TV Restaurant Tenemos para ti comida nacional e internacional Mariscos, cortes de carne, aves, pastas Y comida regional Zona de bar con chimenea y TV Salón de eventos Servicio de banquetes, mesas de dulces y cocteles Montajes de decoración para eventos Y renta de salón Spa Temazcar Área de masajes Alberca con calefacción Y zona de relajación Nos ubicamos en carretera estatal Acuaco, Zacapuasla Kilómetro 5 Calcahuaco Llámanos al 223-104-1221 O al 233-317-2225 O en Facebook Hotel Restaurant Pozo Viejo Armonía y descanso en un solo lugar Hotel Pozo Viejo Hotel Campestre Como todos son ganadores No hay ningún perdedor Todos fueron reconocidos Todos fueron premiados De una personalidad que ellos estuvieron esperando Y que por supuesto les dio un mensaje De cómo tienen que ser en la vida Los con este deporte ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡De eso se te va a dar! ¿Eh? Karate Artes y marxales Es para Enriquecer su vida ¿Eh? No es para Traumar ¿Eh? Carre o tierna Es cosa secundaria Lo más importante es Que desgruta ¿Eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Que siga adelante ¡Ostras! ¡Ostras! Su compañera de ustedes Apenas obtuvo Unica medalla de oro En campeonato Panamericano Y quedó Lugar número 15 Nivel mundial ¡Ostras! ¡Ostras! No les hace Nada falta Tienen buen maestro Buenos instructores Buenos guías ¿Eh? Confíen Y sigan a ellos Ellos van a llevar El lugar Donde verán ustedes El camino correcto ¿Eh? ¡Ostras! Y carácter es Para gozar Para el de que ser No es para sufrir ¿Eh? ¡Ostras! No dependan De cosas exteriores Que gané Que perdí Nada más estas cosas Eso es otro factor Es cosa secundaria Más importante Es que ustedes sientan Y interioricen carácter Y que sirva Para su formación De vida de ustedes Y el primer lugar Y campeón esta categoría ¡Juan Esteban Domínguez! ¡Bien! 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 Aquí en el centro Aquí en el centro Desde Ciflac Guazanave Muchas felicidades ¡Suscríbete! ¡Ciflac! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chiquitines, el mundo de los peques Todo lo que tú necesitas para tu bebé Contamos con un amplio surtido en mamelucos, trajecitos, cobijas, cobertores, regalos, juguetes Y una gran variedad en ropa para todo gusto El mundo de los peques solo en Chiquitines Nos ubicamos en la calle 5 Oriente, esquina Condosur A un costado de la imprentacora en Zaragoza, Puebla Chiquitines, el mundo de los peques No podría faltar los colaboradores del H Ayuntamiento La Secretaria General nos platica al respecto de estos trabajos Que el Ayuntamiento ha estado apoyando Para los jóvenes y niños tengan en qué entretenerse Y no estar gastando su tiempo en algunas otras cosas Que no les traen beneficio alguno Hola, ¿cómo estás? Corizandi Carrón, Secretaria General del Ayuntamiento Sí, fíjate que el Ayuntamiento es preocupado por llevar a cabo todas las actividades de deportes Pues aquí colaborando con la mejor disposición para fomentar el deporte Y muy contentos de ver los resultados que se están dando a través de este torneo regional Y por supuesto que nos agradó muchísimo la idea que Coetxalan fuera sede Sí, claro, es uno de los primeros que se llevan a cabo Y bueno, posteriormente ya les, Turismo les informará de las demás actividades que tenemos en el municipio Por supuesto, el presidente al igual que todo el Ayuntamiento, el Cabildo Pues siempre preocupados por llevar a cabo las actividades en el municipio Colaborando y brindando todo el apoyo El licenciado Gerson Calixto siempre ha estado en la mejor disposición De colaborar con los chicos Y de verdad para nosotros no hay segundos ni terceros lugares Todos los chicos son campeones Nos da mucho gusto que este tipo de eventos se realicen en el municipio Y en todo lo que el Ayuntamiento pueda colaborar Siempre lo hará con mucho gusto Pues que tomen sus precauciones, sobre todo en los ríos, en las carreteras Que antes de salir de casa revisen sus automóviles Que traten de venir siempre con la mejor actitud Que si consumen alcohol, pues no se excedan en la velocidad O de preferencia que no manejen, que siempre piensen en la familia Y que haya alguien que siempre los espera de regreso en casa Zapaterías de Marlu El más extenso surtido en calzado para toda la familia Aquí tenemos lo que necesitas Las mejores marcas del mercado Te atendemos de 9 a 9 todos los días de la semana Y recuerda, si buscas calidad y precio En Zapaterías de Marlu lo encontrarás Ahí está lo que se ha estado aconteciendo dentro de este mes De este mes de abril Donde pues bueno, han estado aconteciendo varias actividades Por supuesto, también No queremos pasar por alto Un agradecimiento extenso A Pinzón Un lugar que vende artesanías De aquí de Coetzalán Donde por supuesto Nos patrocina Esta camisa Y otra que en su momento, pues bueno En otras transmisiones Ya se dieron cuenta que estuvimos Portando con orgullo y con gusto Gracias tienda Pinzón Por habernos facilitado Pues estas camisas Muchísimas gracias Y próximamente también estaremos Estaremos allá En su establecimiento Para que ustedes lo conozcan Más, más de cerca Y por supuesto Conocer De lo que ofrecen Que artesanía tienen Que artesanía tienen Para todos y cada uno De ustedes Recuerden Ustedes llegan a Coetzalán Y pregunten Por artesanías Pinzón Cambiando radicalmente De tema Como lo comentábamos Ya se vienen Las vacaciones de Semana Santa Al respecto El comandante De la policía Municipal Nos platica Parte De cómo se estarán Trabajando Pues Esta semana Esta semana vacacional Y de lo que se llevó A cabo Con la carrera De Ultra Trail Con mucho gusto Soy el mayor Carlos Arturo Sánchez Flores Y actualmente Estoy encargado De despacho De la Secretaría De Ciudad Pública Municipal A sus órdenes Te podrás dar cuenta Que hemos tenido El apoyo Incondicional De parte De la licenciada Samara Que es la Directora De la policía Estatal Turística Y hemos tenido También el apoyo De personal De la policía Estatal Preventiva Y hemos estado Haciendo grupo Haciendo equipo Para trabajar En conjunto Y hacer Lo más posible Para mitigar Un poco La inseguridad De parte De los turistas Son eventos Que hemos tenido Últimamente Como el de los El pasado Este Evento De los Bikers Anteriormente El evento Que hubo De fin de semana Largo Estamos preparándonos Ya hoy Para mañana La carrera Que hay A Campo Traviesa Y esto Nos han servido También como ensayo Para intentar Organizar mejor El evento Grande Que nos viene Para la Samara Santa Entonces Es importante Agradecerle A las autoridades Estatales Que nos han apoyado En ese sentido Y hemos fortalecido La seguridad Con nosotros Para intentar Insisto Mitigar La delincuencia Y que la gente Que nos visita Que nos damos cuenta Que es mucha Este con una certeza De seguridad Si por supuesto Por supuesto San Nuestra prioridad Es toda la ciudadanía Y de donde venga No nos interesa Si es local O es foránea Nos importan Exactamente igual Unos y otros Entonces Pues Nos atrae Un poco más Ahorita El que venga Tanta gente Porque nos implica Más Más Volumen De gente Por supuesto Pero estamos preparados Para Estamos haciendo El equipo Insisto Para estar preparados Ante cualquier eventualidad Nosotros estamos Estamos ubicados Aquí en los bajos De la Casa de la Cultura Y te voy a dar El teléfono De la Secretaría De la Secretaría De la Comandancia Para que Ante una circunstancia De inseguridad O algún apoyo Que requirieran Estamos a la orden Pues es el 233-331-0015 Si Entonces Hemos estado Insisto Trabajando En ese sentido Para que la ciudadanía Nos busque Ante una circunstancia Y al teléfono Que estoy dando Están las 24 horas Del día Los 7 días de la semana Para cualquier situación Que requieran De inseguridad O un apoyo Llámese este Una ponchadura Durante el camino Alguna falla mecánica Alguna persona Que se ponga mal Etcétera Esperemos que no Pero bueno No estamos exentos A una situación De ese tipo Y por supuesto Que estamos para atenderles Al momento sí Estamos esperando Que mañana Ahorita justamente Estamos aquí en el centro Vamos a tener Una reunión De organización Con los responsables De la carrera De mañana Para afinar Ya tuvimos una reunión El lunes Ahorita Le pedí favor A los comandantes De la turística De la preventiva Estatal Para reunirnos Con los organizadores Y definir Los puntos Donde se van a establecer Este Apoyos En cuanto a ciudad Se refiere Y ellos bueno Tendrán ya Su logística Preparada Para el evento Que no es No es menor Es de mucha Participación Y este Estamos preparados Para ello Por supuesto Por supuesto Habrá que puntualizar Eso Que los apoyos Que hemos tenido Aquí Han sido Una 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 cuestión Que ha tramitado Él a través De las Direcciones A que me refiero Para que La ciudadanía Este más tranquila Pero sí Es muy importante Que bueno Que lo preguntes Es muy importante Recalcar Que la gestión Ha sido A través Del señor Presidente De Cuetzalán Taller Mecánico El Pitón Se pone a tus servicios Para la reparación Y el cuidado De tu automóvil Tenemos servicio De ajuste De motor Afinaciones Y diagnóstico Con escáner Atendido Por el técnico Automotriz Rafael Carmona Te atendemos En carretera Arrayón Frente a la entrada Tepetzintán Aquí en Cuetzalán No lo olvides Contamos con servicio A domicilio Las 24 horas Para el cuidado Y atención De tu motor Taller mecánico El Pitón Bueno pues ahí está De la seguridad Que estaremos Teniendo Con la policía Turística El ejército Y por supuesto La policía municipal Y pues bueno También ya se dio El banderazo De Protección civil Y demás Aquí en Cuetzalán Del Progreso Puebla Donde pues bueno Estarán salvaguardando La integridad Y pues bueno Estarán Parte de ello Vigilando Algunos ríos Y algunos lugares Turísticos Donde pues bueno Estará Muy muy concurrido En esta semana Vacacional Tomen sus precauciones También Y pues bueno Si van a nadar Tomen sus precauciones De una u otra manera Cambiando radicalmente De tema Aquí en una comunidad Que se llama Cosa Malomila Perteneciente a Cuetzalán Hace 20 años Se hizo la aparición De una virgen Y al respecto Hubo eventos Tal es el caso De Jaripeo El organizador Nos platica De como se estuvo Y se estuvo Realizando Este evento Del Jaripeo Yo soy el Comité organizador Del Jaripeo Aquí en esta comunidad De Cosa Malomila Y pues antes que nada Este Le agradezco Antemano Y este Al señor Al licenciado Gerson Calixto Dátuli Presidente de ahí De Cuetzalán Por el apoyo Que me brindó Y este Pues sin él Yo creo que Este evento No se había de ser Y pues No puedo decir Este No Como le diré Este no No sé cómo Agradecerle Porque Pues la La sincera verdad Este Él siempre me ha apoyado Este Y no nomás Este Es Gerson Este Don Este Don Alejandro Que siempre también Ha estado con nosotros Y también a él Pues un saludo Por ahí Si nos Ve un día Y este Pues igual Este Gerson hace un año Igual Este Nos echó la mano Este Con este Evento Para el Jaripeo Este Su Tesorero Gelo También estuvo Siempre con nosotros Anduvo Para allá y para acá Con nosotros Igual ellos nos dieron El ganado El corral Y pues gracias a ellos Igual se logró hacer este evento Este hace un año Y pues Igual este año Este Igual que este Gerson Nos está apoyando Para hacer este evento Para Festejarle a sus Veinte años De aniversario De su aparición Perdón De la Virgen de Guadalupe Aquí en Cosa Malomila Pues mira La sincera verdad No te digo que Vamos a dar un premio Que Uta Que si Vamos a dar un premio Como Hasta donde lleguemos A A juntar El monto Del recurso Lo vamos a Platicar eso Con los jinetes Que van a participar Porque pues Empezamos Este A pensar esto De hacer el Jaripeo Pues no tiene mucho Una semana Y pues este Como ustedes se dan cuenta El Jaripeo Organizar un Jaripeo Lleva Muchos Gastos Genera muchos gastos Pues Y pues Estoy solo Pero no Digo no estoy solo Este Este Por no tener apoyo De mis compañeros Sino que Solo como comitiva Sino que Tengo otros Otras personas Perdón Este De que los que me apoyaron De Arreglar acá Hacer este El corral Y este Poner este Puntales Para forzar El corral Y pues Le agradezco Antemano A toda la gente Que me echó la mano Y pues este Si como te vuelvo a repetir No te puedo dar a conocer El premio Porque aún Estoy solo Como te vuelvo a repetir Aún no tengo la cantidad Pero si este Vamos a dar Este Si les vamos a dar Este un premio Y Y pues Que eso lo voy a Lo voy a platicar ahorita Con los jinetes Para este Que ellos también sepan Y ojalá y me entiendan Que pues estoy solo La verdad Estoy solo como comité Y pues apenas Empezamos este A Empezamos a Organizar esto Digo apenas Empecé a gestionarlo Con Gerson Y pues gracias a él Me dijo Nunca me negó Un favor Él me dijo Que si Saludos amigos Vamos al grupo musical Beto y su banda Te invitamos a que nos sigas En nuestras redes sociales En facebook Youtube Como Beto y su banda Gutiérrez Mándanos tus whatsapp Al numero 233-123-5071 Y 233-103-8417 Síguenos en Producciones Cabrera Y bueno no podría faltar La persona encargada Que es fiscal De la iglesia Allá donde se hizo La aparición De la virgen de Guadalupe Pues nos platica De los trabajos Y nos platica Parte De como es La historia De esta virgen De esta imagen Que apareció Dentro del monte Y dentro de las piedras Me llamo María Vicente Reyes Yo represento La fiscalía De la capilla De Cosa Malomila Y yo Mis cargos Son De ver Para que Se hagan Como ahorita Las misas Y todo eso Ver lo de las Danzas Acompañarnos Con el comité Nosotros estamos Realizando Realizamos Al principio Ahorita Como son nuevos Los comités Nos organizamos Poco tiempo Porque Lo que pudimos hacer Porque se hace más grande Antes Como por enero Empezamos Para hacer La fiesta Organizar Grupitos Para cada quien Pedir ayuda Con los Que vivimos Aquí en la localidad Para hacer grupitos Para los eventos El de fútbol Para las danzas Para el jaripeo También tiene un comité Entonces nosotros Organizamos a eso Quien quiere Hacer eso Los grupos Quien quiere Organizar Como el jaripeo Las danzas Y otros eventos Y como el baile Ratito Pues también Tiene su Su comité También Nos organizamos Primero Y ahí si ya Hacemos nuestras solicitudes Hacemos nuestras peticiones Con el presidente Municipal Para que Lo que nos pueda apoyar Porque hemos pasado años Que no nos apoyan Entonces nosotros De nuestros Bajos recursos Hacemos lo posible Invitar Este a la gente Para que nos Organicemos Y pues ahorita Con el presidente Municipal Gracias a Dios Que si Este nos apoyó Y nosotros Este Con el apoyo De él Y de nosotros Porque también Nosotros También ponemos Nuestra parte Entonces nos apoyamos A organizar Este evento Hasta ahorita Llevamos ya Tres días Con esta fiesta Hasta ahorita Gracias a Dios Y ha salido Y ha salido muy bien No hay Este No hemos tenido Problemas Hasta salido Viene saliendo bien Y este Estamos organizados La virgen Este La encontraron Cuando Estaban haciendo Una faena Una faena De un día lunes Para hacer La casa de salud Y entonces En esos momentos Ellos estaban Este Estaban Sacando piedra Y unos señores Este Pues se empezaron A limpiar Que tenía mucha Lama La piedra Y entonces Se sacaron Este Todo eso Y quebraron Una piedra Que tenía Así Entonces Un señor Ya este De edad Y otro señor Entonces descubrieron Empezaron a sacar La lama Y descubren Que está Una imagen Ellos pensaron Que era una medallita Pero no Dice Es una imagen Entonces Ahí que pararon Este Esa faena Y empezaron A A publicar Y entonces En esos momentos Este Los niños De la escuela Pues les avisaron Y empezaron a ver Y entonces En esos momentos Luego se dieron cuenta Y empezaron a bajar Y de ese momento La gente se empezó A juntar Pues ya no No dejaron el paso Y la virgen Ya ahí Este la protegimos Ya para que nadie En ese la toque Y ya este Dimos parte A la iglesia A la cabecera Y ya el señor cura Nos dijo Que Que sin alguien La había puesto Le digo Quien sabe Porque nosotros No sabemos Porque nosotros Como creyentes Sabemos que es la virgen Que está ahí Y nadie la puso ¿Por qué? Porque estaba un monte No No Este Es este Se ve así Como una piedrita Antes cuando se apareció Estaba así Como metálica Así se vea Pero ahorita Ya cambió el color Está así Como si fuera Este piel Así Tiene como Su piel Así Ya se ve así Ya no es Como estaba Como la encontraron Como que va cambiando Ahorita ya cambió Y ahorita se ve Que es la losa Que es la misma roca Que tiene Pues este Nosotros Este Lo que queremos Estamos ahorita Con la compañía De todos Nuestros hermanos Que vienen lejanos Queremos este Hacerle más Este su casita Porque pues como vemos Ahorita que estamos Este por bajo de recursos No podemos solos Se necesita este Se necesita más recursos Para poder hacer Este la capilla Y así podamos nosotros También estar en seguridad Porque han venido Este Personas que la quieren Este desalojar Pero pues este Pues nosotros siempre Estamos al pendiente Y no la dejamos ¿Por qué? Porque este Sabemos que la Virgen Ahí apareció No está puesta Si este Venían de por sí Personas a rascales Le habían quebrado Ya un pedacito Le sacan fotos Y no No sale bien Porque es lo que dicen Que los que creemos Que la Virgen No se deja Que le saquen fotos Le sacan fotos Pero no aparece Bien 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 Así como Pero ya sí La van a ver así En la lupa Así se ve bien bonito Hola amigos de Sacapuazla Soy Fauralo El rejoneador mexicano Para invitarlos Este 28 de abril A las 4 de la tarde A la corrida de feria Donde estaré compartiendo Cartel con los rejoneadores Andrés Rosso Y Julián Viveros Y también estarán actuando Los forcados amadores De Teciutlán Y los recortadores Ahí los esperamos Hola que tal amigos Soy Andrés Rosso Rejoneador colombiano Quiero invitarlos Este próximo 28 de abril A Sacapuazla, Puebla Vamos a realizar Un festejo de rejones Allí a las 4 en punto De la tarde No lo olviden El 28 de abril 4 de la tarde En Sacapuazla Los espero Un fuerte abrazo Hola A toda la afición Taurina y público En general Soy su amigo El rejoneador Hidalgo Julián Viveros Y quiero invitarlos Este 28 de abril A una corrida de rejones Que se celebrará En la plaza de toros El batallón De Sacapuazla, Puebla El cartel está conformado Por el rejoneador Andrés Rosso Fador Aloy Y su servidor Además De los forcados amadores De Teciutlán Y los recortadores Que abrirán plaza No falten Y allá nos vemos Síganme en redes sociales Como Julián Viveros Rejoneador Esto es lo que se llevó A cabo Aquí dentro Del municipio De Coetzalán Del Progreso Puebla Y cambiando Radicalmente De tema Nos fuimos Hasta Jonotla Estuvimos presentes En algunas actividades Que el ayuntamiento Estuvo realizando Fíjense que se fue Hasta Copales Perteneciente A Yotosco Pero de una parte De ello Es que Pagan Su predial Pagan algunas tierras En Jonotla Bueno El transporte El traslado De este lugar De Copales Hacia Jonotla Es demasiado largo Aproximadamente Estamos hablando Que son de dos A tres horas En vehículo Y es pura Pura terrazería Y al respecto De ello La comisaría De ejidal Nos platica De que era Y es la primera vez Que se hacía Una visita De este tipo Hasta allá Mi nombre es Claudia Rita Rodríguez Mi cargo es Soy comisariado Ejidal De la comunidad De Tecpancingo Jonotla Porque pues así Nuestro líder Que en paz descanse Así lo registró Pero Pues ahora sí Este Pertenecemos A Yotosco Pero pues Así están Nuestros documentos Y pertenecemos A municipios De Jonotla Copales A Yotosco De Guerrero Pero pues Nuestros documentos Están Registrados Como Tecpancingo Copales Tecpancingo Jonotla Sí pues la verdad Sí eso es nuestra inquietud Como Más que nada Como ejidatarios Como Más Este En sí nos un poco Nos perjudica ¿Sabe por qué? Porque Los documentos Este Tenemos que pagar Los prediales Allá Y la verdad Tenemos que Todos los apoyos Pues la verdad Nos trae el municipio De Ayotosca Entonces Eso estamos viendo La forma de que Los presidentes Nos apoyaran Que los dos presidentes Se unieran Y nos apoyaran Para Para poder solucionar Dicen que es difícil ¿Por qué? Porque es un decreto Que ya está firmado Por un presidente De la república Pero Yo siento que Que si Si nos apoyaron Un poquitito Si se podía De que nos ayudaran A A Regulenzar A que paten El municipio De Ayotosco Pues es un poco Complicado A Jonotla Porque Pues un poquito Está lejos Y la verdad Este Pues si es un poco Complicado Si Ya ahorita Como estamos viendo El presidente Que está Diógenes Este La verdad Ya puso Una mesa de atención Rayón Y la verdad Yo siento Que ya es más favorable Venía Los presidentes Municipales Venían Pero Cuando estaba Nuestro líder Que en paz Descanse Él Que hoy Que estoy yo Representando A mi ejido Quise ver Recordar Lo que él hizo El trabajo Que él hizo Y hacer No olvidarlo No olvidar Aquel esfuerzo Aquel esmero Que él trabajó La verdad Yo Y quiero que Los niños Que están creciendo Que vean Que es un aniversario Porque la verdad No como quiera Se logra Un Una toma de tierras La verdad No como quiera Si De hecho Por eso precisamente Yo le dije Le dije al señor presidente De que quiero Que nos acompañen El día primero de mayo Así como ahorita Vi todos los regidores Bien uniformados Se ven bien Lo que esperamos El día primero de mayo Con una comida No como ahorita Es algo sencillo Que hicimos Pero para el día primero Pues la verdad Toda la costumbre Que tenemos Es el mole O la barbacoa Ahora si El baile La charreada La verdad Si Si Todos Nos unimos Con el inspector municipal Y ya Su servidora Comisaria Gidal Juntos Y el pueblo Organizamos la fiesta Chiquitines El mundo de los peques El mundo de los peques Todo lo que tú necesitas Para tu bebé Contamos con un amplio surtido En mamelucos Trajecitos Cobijas Cobertores Regalos Juguetes Y una gran variedad En ropa Para todo gusto El mundo de los peques Solo en chiquitines Nos ubicamos En la calle 5 Oriente Esquina Condosur A un costado De la Emprentacora En Zaragoza Puebla Chiquitines El mundo de los peques Bueno pues muchas felicidades Y bueno Ya también pasaron Su fiesta patronal Donde pues bueno Se estará realizando Y se realizaron Se realizaron Varias actividades Posteriormente Pues bueno Nos venimos A Molinasco Igual Perteneciente A Jonotla Cerca de aquí De Coetzalán Ya es Colindando Donde por supuesto También Van a tener Su fiesta patronal Y les hacen Una atenta Cordial invitación Si Mi nombre es Erasmo Arriaga Palomo Soy aquí Representante Como juez de paz De aquí De la comunidad De Molinasco Para servirle Pues antes que nada Pues agradecer Aquí el presidente Que nos vino a visitar Le agradecemos mucho Le agradecemos De corazón El habernos apoyado Si Acerca De la fiesta El apoyo económico Que me está apoyando Acerca de los eventos De Jaripeo Aquí De las compras Que se va A ocupar Ahí con La mayordomía Cualquier cosita Que haga falta Pues igual Ahí recursos Se va No pues aquí Habitamos En total Son 20 lotes 20 familias Beneficiadas Entonces no Tengo más palabras Más que agradecer Si Le agradecemos mucho El haber Apoyado al Prezi Y lo esperamos Para el 4 de mayo Estás buscando Un ambiente familiar Café La puerta de la sierra Debes visitar Ponemos a tu disposición Deliciosos desayunos Una gran variedad De cafés Los más ricos Bocadillos Suculentos Y originales Quesos de cabra La mejor Longaniza ahumada De la región Los mejores licores Tradicionales artesanías Y paletas heladas Con un agradable Ambiente familiar Todos los días Te esperamos En kilómetro número 2 Carretera interserrana San José Buenavista Zaragoza Puebla Recuerda Que lo más rico Agradable y tradicional En la puerta de la sierra Lo vas a encontrar Te esperamos Te esperamos También nos acercamos Aquí a Jonotla Como les acababa yo de comentar Nos acercamos a turismo Y con la asesora De turismo y cultura Donde nos platica Parte de Cómo se estarán llevando Las actividades De Semana Santa Y también por supuesto Nos dan unas Pequeñas recomendaciones Para ir a visitar Este bonito lugar Yo soy Belén Águila Y tengo la dirección De turismo Aquí en el ayuntamiento De Jonotla Mi nombre es Luisa Fernanda Méndez Y soy la asesora De cultura y turismo De aquí también Del municipio de Jonotla Los lugares turísticos Que tiene Jonotla Pues es el Peñón Que se encuentra Aquí en la cabecera Que es regularmente Lo que siempre viene A visitar la gente A la Virgen Pues regularmente Pues en estas épocas Pues la gente Le gusta ir a nadar Y aquí en la cabecera Se encuentra En el río Del Tosán Y en la zona baja Se encuentra El río del Paso del Jardín Donde pues regularmente La gente va Y se divierte un poco Pero pues con ciertas Precauciones Tanto a las medidas De precaución Recuerden que si eres Menor de edad Y no sabes nadar Pues no te alejes De un adulto También en los adultos Si no saben nadar Es recomendable Que no entren al río Por eso de que El agua a veces Es muy fría Y nos recomendaron Que si sufrimos De calambre Pues tampoco entremos Porque no sabemos Que podría pasar Recuerden que también Si acabaron de comer Esperen por lo menos Dos horas Porque pues debemos Cuidar los ríos Y regresar Lo que hemos consumido En un río Pues también sería Contaminar Entonces Bueno esas serían Unas de las medidas Y bueno Pues cuidar a los pequeños Cuando entren al agua En cada río Va a haber Alguien de protección civil En el que nos estarán Apoyando Para que Estar cuidando A la gente Obviamente Que vaya al río Y de hecho Se pusieron unas lonas Donde van a decir Los números A los que pueden llamar Por si hay una emergencia La verdad es que Este año va a estar Y más Concurrido Ajá Más concurrido Y con más precaución Y vamos a tener Varia gente Que pueda Pues apoyarnos En esa área Para proteger Pues a la gente A los turistas Que vengan a divertir Pues mire En cuanto a los hoteles Regularmente Se tienen que apartar Con días de anterioridad Porque Lo que son Semana Santa Y la Feria de la Cabecera Los hoteles En la Semana Fuerte Están al sur Están llenísimos Entonces Si quieren hospedarse Aquí Tendría que haber sido Con una semana De anticipación Porque afortunadamente Es un municipio Que es muy visitado Invitamos A que vengan A visitar Nuestro municipio La verdad Es que es muy bello Muy bonito El clima Está bastante agradable No está insoportable Y se pueden pasar Un rato a gusto Pues que mejor Que sea aquí En Jonotla Con esta vista Hermosa que tiene Y pues los esperamos Con mucho gusto Está la invitación Y con esto Nos despedimos No sin antes También agradecerle A Zacapuxtla Por esos boletines Que nos han estado Enviando Para también ustedes Que lo compartamos Con todos y cada uno De ustedes Y vean De la cartelera Que va a tener En su fiesta Zacapuxtla En su versión 2019 No nos despedimos Nos vemos en otra Próxima emisión En otro lugarcito más Recuerden seguirnos Compartir Darnos like Y por supuesto Comenten Que es lo más importante Nos vemos Hasta la próxima Feria Zacapuxtla 2019 Mayo primero Ocho de la noche Rodeo de medianoche Con Marco Flores Y la Jerez Que soy un desmadre Que no tengo más Amor de la vida Alegre Yo te decía Cuando eras mía Entrada general Cien pesos Gran arruedo Doscientos cincuenta Mesa VIP Mil doscientos Para cuatro personas Mayo primero Ocho de la noche Rodeo de medianoche Con Marco Flores Y la Jerez Te esperamos En Plaza Batallón Con los mejores eventos O faltes Cápsula informativa La información Estatal Regional Y municipal Más relevante